El miedo solo vive en tu mente. Los cuatro errores de Jacob. Antes de comenzar con el devocional del día de hoy, te dejaremos en la descripción de este video, un ebook como recomendación para tener una guía espiritual. Génesis, capítulo 32 versículo 11a. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Nos cuenta la palabra, que Jacob sufría de un miedo inmenso a la posibilidad de encontrarse con su hermano, al que había suplantado para recibir la bendición de su padre Isaac. Jacob vivía con un terror constante de que su hermano lo encontrara y quisiera vengarse, por lo tanto, buscaba siempre evitarlo de todas las maneras posibles. Y el día de hoy intentaremos entendernos a nosotros mismos a través del ejemplo de Jacob, observarnos en ese escenario, en el que, de una manera u otra, tememos a la consecuencia de un error cometido en el pasado. Analizaremos, a través de Jacob, esa persecución que vivimos todos los días en nuestra mente, a causa del miedo y la vergüenza que nos provocan los errores pasados. E intentaremos analizar las acciones que Jacob cometió a causa del miedo, y que tal vez nosotros también estamos cometiendo hoy en día. Error número 1 Se rinde ante el miedo Génesis, capítulo 32, versículo 3 y 4 a Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Sir, campo de Id. Y les mandó diciendo, Así dirás a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Jacob nombraba a su hermano como, su señor, y se veía a sí mismo como, su esclavo. Y no por un tema de educación o modales, sino, por el miedo que el encuentro con su hermano le infundía. Error número 2 Su confianza está en lo material, busca la gracia por medio de sus posesiones. Génesis, capítulo 32, versículo 5 Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor Esaú, para hallar gracia en tus ojos. Y es que muchas veces así somos nosotros también, decimos creer y confiar en Dios, pero depositamos toda nuestra confianza en las posesiones materiales, creyendo que ellas nos salvarán y librarán de ese, gran problema. Error número 3 Las amenazas lo hacen temblar Génesis, capítulo 32, versículos 6 y 7 a Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Jacob ya olvidó por completo el amor y las promesas de protección recibidas por Dios. Lo único que alcanza a ver en este momento es la amenaza, y eso le provoca miedo y angustia. Error número 4 El miedo divide y pone en riesgo a su familia. Génesis, capítulo 32, versículos 7 y 8 Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y dividió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Lo puedes ver? Jacob, diseña una, estrategia, en la que su pueblo, familia, se divide, con una pésima idea, sacrificar a una parte de su propia familia, y darla por perdida. En lugar de confiar en Dios y mantenerse unidos. Pasa el tiempo y Jacob sigue igual, con un miedo increíble a encontrarse con su hermano Esaú. Intentando en todo momento, engañarlo, burlar, darle la vuelta al problema y no enfrentarlo jamás. Hasta que no le queda otra opción y por fin es momento de dar la cara, y afrontar ese problema que lo ha perseguido por años y años. Génesis, capítulo 33, versículo 1, a. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Por fin está cara a cara con ese momento que lo llenaba de terror y angustia, ¿y qué pasó entonces? Génesis, capítulo 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. ¿Lo puedes ver? Ese, gran problema, que lo había perseguido por años, que lo llenaba de miedo y angustia, y que no le permitía avanzar. No era nada, no existía. Su hermano ni siquiera estaba enojado con él, cuando Esaú lo vio, lo abrazó, besó y lloraron juntos. Está demostrado, incluso científicamente, que un muy alto porcentaje, algunos dicen que cercano al 90%, o de las cosas que nos, preocupan, en realidad nunca sucederán. Confía y descansa, Dios tiene el control de tu vida. Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!